... Borja Vilaseca, salud. Bienvenido. Bueno, dice nuestro invitado, el escritor, filósofo, conferenciante, maestro Borja Vilaseca... ...que sufrir es completamente inútil. Sin embargo, nos han enseñado durante muchísimos años... ...que no hay victoria sin sufrimiento. Y ahora estoy pensando, Borja, en ese proverbio chino, ¿no? ...que dice que antes de ser dragón hay que sufrir como una hormiga, Borja. ¿A quién creemos, entonces? Bueno, hemos sido educados de que cuando pasan cosas malas, negativas, desagradables... ...como alguna pérdida... ...si tú y yo no sufrimos por las desgracias, injusticias que suceden en el mundo... ...no somos buenas personas, somos indiferentes. Es como si no sufres como que no te importa, ¿no? Entonces, pues de alguna manera u otra, cuando pasan este tipo de cosas... ...parece que lo normal sea instalarnos en ese sufrimiento. Pero como veremos, sufrir no cambia las cosas. O sea, te deja tu pareja, te echan del trabajo... ...sufrir no hace que vuela tu pareja o que te devuelvan tu trabajo. O sea, sufrir tiene un componente totalmente inútil... Inútil, como tú dices, ¿no? ...te destruye por dentro, engorda tu victimismo, tu egocentrismo... ...y no cambia las cosas, no cambia la realidad. No puedes sacar un provecho constructivo. Vale, hoy vamos a hablar de la función del sufrimiento. Si es que tiene alguna función, Borja, ahora nos lo explicarás. Pero primero a mí me gustaría que nos diferenciaras qué es el dolor y qué es el sufrimiento. Bueno, ya lo decía Buda que el dolor es inevitable. El dolor en la vida es inevitable, la vida duele y todos lo sabemos. Hay procesos de duelo. El dolor forma parte de la vida, ¿no? Y el sufrimiento es opcional. Todo depende de la actitud con la que tú afrontas las cosas que te pasan. O sea, por ejemplo, el dolor es algo físico. Te puede dolorar la cabeza, te puede dolorar el estómago, te das un golpe... Los demás pueden hacernos daño en ese plano. El dolor está ahí para advertirnos de que, oye, pues igual estás infligiéndote demasiado daño a tu cuerpo... ...y te está avisando de que no sigas por ahí, ¿no? Para darnos cuenta que tenemos ciertas limitaciones con la manera de relacionarnos con nuestro propio cuerpo. En cambio, el sufrimiento es lo que tú haces con lo que te pasa. Depende de lo que tú piensas acerca de lo que estás viviendo, ¿no? Y por eso tiene un componente opcional. Depende de tu actitud. O sea, que el dolor nos lo provocan y el sufrimiento nos lo provocamos nosotros. Te pongo un ejemplo. El otro día estoy en casa de una amiga que tiene un hijo pequeño y el niño está aprendiendo a caminar. Se da un golpe contra la mesa, tiene dolor, pero empieza a sufrir. Empieza... ¡Ah, mamá! ¿Por qué a mí? ¡Mami! O sea, empieza a quejarse, empieza a protestar, empieza a sufrir. Y la madre, fíjate lo que hace. ¡Ay, pobre mi bebé! ¡Pobrecito! ¡Mesa mala! ¡Mesa mala! O sea, está responsabilizando a la mesa. Claro, está culpando a la mesa que es un objeto inerte, carente de voluntad y albedrío. Por eso digo que nos educan en el victimismo. Nos educan para justificar nuestro sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Depende de la actitud con la que tú te relacionas con lo que te pasa. Sí te conoces a ti mismo. Si sabes cómo ser dueño de tu mente y tus pensamientos. Vale. O sea, entonces, es un producto de nuestra mente el sufrimiento. Todo el sufrimiento está en la mente. Vale, pero entonces ahora seguramente mucha gente se estará pensando, entonces, ¿por qué decidimos sufrir? Claro. ¿Por qué conectamos ahí? Ahora voy a sufrir. Sí, no lo decidimos. No conozco a nadie que diga, oye, Ruth, este fin de semana no sé qué vas a hacer tú. Oye, voy a encerrar en mi casa, me voy a machacar, me voy a recordar lo mierda que soy, voy a destruirme por dentro. No sufrimos voluntariamente, sufrimos inconscientemente. Hay una parte de nosotros que llamaremos el ego, esa vocecita con la que nos dejamos perturbar, que te dice que no puedes, que te viene de tristezas, de miedos, de ira, ¿no? La batalla, como dice Sócrates, está en el interior. Se trata de empezar a observar tu mente, tus pensamientos. Igual no puedo modificar ni cambiar lo que me ha pasado, pero siempre puedo modificar y cambiar mi interpretación de esos hechos, ¿no? Y esa es la conquista más difícil, pero la que sabe más a gloria, la de nuestro interior. Lo que pasa que a día de hoy la mayoría funcionamos de forma inconsciente, con el piloto automático, y cuando sufrimos lo hacemos de forma reactiva, involuntaria. Pero ¿y se puede extraer algo positivo, por decirlo de alguna manera, del sufrimiento? Es decir, ¿tiene alguna función realmente, Borja? Sí, hemos dicho que sufrir es inútil, porque te digo, no cambia la realidad, no sacas provecho, simplemente pues eso te hieres a ti mismo. Cuando sufres es como tomarse un chupito de cianuro. O sea, te perturbas a ti mismo y todo eso te envenena por dentro, ¿no? Hay gente que es adicta incluso a ese cianuro, ¿no? Sufrir es inútil, no sirve para nada, pero sufrir es muy importante. O sea, la función del sufrimiento es que llega un momento en que te hartas de sufrir. Llegas a una saturación, y la gente que ha sufrido lo sabe. Llega un momento en que dices que no puedo más de mí mismo, ya no puedo más, ya me salgo del lugar donde estoy y me abro al cambio, a lo nuevo. Me abro a cuestionar las creencias, la forma de pensar que me ha llevado a esta saturación de sufrimiento. Gracias al sufrimiento evolucionamos, progresamos a nivel de consciencia, a nivel de forma de pensar como seres humanos. Por eso, personas que han vivido experiencias muy adversas, muy complicadas, grandes pérdidas como la muerte de un ser querido, como el despido, como lo que fuera, cuando se comprometen debido a esa saturación de sufrimiento con aprender, con crecer, con evolucionar, se dan cuenta de la función que tiene el sufrimiento en sus vidas, porque eso sí que es un motor de cambio. Pero entonces, ¿qué mensaje le podríamos dar a toda la gente que ahora mismo esté sufriendo por una situación difícil a nivel, como decías, laboral, económica, a nivel amoroso, lo que sea? Lo primero que decir es que, por favor, no se crea en nada lo que diga, porque ya te digo que atenta contra una forma de pensar con la que hemos sido educados y condicionados desde la infancia. Siempre cuando uno sufre, tiende a victimizarse y a culpar a alguien o algo externo, pero eso te perpetúa en el sufrimiento. Para mí es hacerte más responsable, es darte cuenta de que tú estás creando inconscientemente, involuntariamente, ese sufrimiento dentro de ti por la manera en la que estás pensando. Con lo cual, para mí es entender que nadie puede hacerte sufrir sin tu consentimiento. O sea, no es la situación, no es la persona, no es el acontecimiento. Es lo que tú piensas sobre la situación, el acontecimiento o la persona. Con lo cual, es observar la mente y empezar a modificar esos pensamientos perturbadores en nuestro interior. Es muy interesante esto que dices, que nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento, porque eso a mí me hace pensar como... Bueno, si tú ahora me insultas, es que eres... Sí, 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 sí. Si quieres lo probamos, ¿eh? Y yo, pruébalo, pruébalo, insúltame. A mí no me va a llegar el insulto si yo no quiero. Claro. Porque es como una carta sin remitente, ¿no? Que nunca va a llegar a su destino tal. O sea, yo decido que eso no me llevo. Yo te puedo hacer daño físicamente, tú lo has dicho antes. Nos podemos matar los seres humanos, pero emocionalmente tenemos mucho poder, mucho más del que nos ha hecho creer. Yo te puedo lanzar un insulto, yo puedo tomar una decisión que te perjudica, pero al final lo que causa tu malestar interior es cómo tú te tomas. La actitud con la que tú afrentas es insulto o esa decisión. Y eso depende de ti si te conoces a ti mismo. Hay un libro precioso que recomiendo a los espectadores que se llama El hombre en busca de sentido, escrito por Víctor Frank. Estuvo en un campo de concentración nazi, mataron a sus padres, a su mujer, a toda su familia, sobrevive y escribe un librito precioso que es El hombre en busca de sentido y dice, al ser humano se le puede arrebatar todo salvo la última de sus libertades, la actitud con la que afrenta sus circunstancias. Pero fíjate que generalmente iniciamos esos grandes cambios en nuestra vida cuando estamos saturados de sufrimiento. Tú decías que ese exceso de sufrimiento hace que entremos en ese cambio, en esa zona de bienestar, pero ¿por qué no podemos iniciar esos cambios cuando estamos bien, cuando somos felices? Lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de la zona de comodidad. O sea, estamos en un lugar seguro, no muy satisfechos, tenemos tanto miedo al cambio, tenemos tanto miedo a libertad, que al final uno cambia cuando su situación es insoportable. Cuando realmente mi miedo al cambio es inferior al sufrimiento que estoy experimentando por quedarme en el lugar donde estoy. Por eso es un motor de cambio el sufrimiento. Aquí vamos a animar a la gente que inicie ese cambio sin necesidad de llegar a esa fase de exceso de sufrimiento. Y si llega, pues oye, que entienda que la oportunidad de cambio está ahí, que la pueda aprovechar. ¿Cuál sería el tip que nos dejas hoy? Bueno, pues frente al sufrimiento, si realmente la persona quiere dejar de sufrir, la pregunta que le lanzo es ¿qué no estás aceptando? ¿Qué es lo que no estás aceptando? O sea, mira esa situación, mira esa persona que tú crees que es la causa de tu sufrimiento, pero pregúntate, ¿qué es lo que yo no estoy aceptando? Y verás que la causa de tu sufrimiento está dentro de ti y no fuera. Pero que no se lo crean, que lo verifiquen a través de su experiencia. Que salgas palabras. Bueno, yo ahora estoy sufriendo mucho. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque no nos queda más tiempo, Borja. Me encantaría seguir charlando contigo, pero tenemos que dejarlo aquí. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que este exceso de sufrimiento me hace entrar en la zona de bienestar, porque pienso que la semana que viene estarás aquí con nosotros. Bueno, oye, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por tus reflexiones. Gracias, Borja.